Vamos a ver rápidamente el mecanismo de acción y las indicaciones para Infliximab y Adalimumab. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos o cuáles son sus indicaciones? O doy una pregunta de rescate. Pregunta de rescate, ¿cuál es el nombre de esta pintura o cuál es el autor de esta pintura? Entonces, el nombre de esta pintura se llama La Batalla de Romano y el autor es Uchela. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de Infliximab? El mecanismo de acción de Infliximab y Adalimumab es que es un anticuerpo monoclonal en contra del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, como ya vimos varias veces, anticuerpo monoclonal quiere decir que es un anticuerpo sintetizado en el laboratorio, no es un anticuerpo que nosotros produzcamos. Y el factor de necrosis tumoral alfa, ya vimos en varios videos cuáles son las funciones del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, digamos, este es el factor de necrosis tumoral alfa y lo que hacemos es un anticuerpo monoclonal. Entonces, aquí está, esta es una inmunoglobulina que está atacando al factor de necrosis tumoral alfa. ¿Cuáles son las indicaciones? O sea, ¿a qué pacientes les vamos a dar esta terapia? Se lo vamos a dar a pacientes con psoriasis. O se lo vamos a pacientes con espondilitis, espondilitis anquilosante, espondilitis anquilosante. O se lo vamos a pacientes con enfermedad, enfermedad de intestino inflamado. Ya sabemos que, básicamente, las enfermedades que pertenecen a la enfermedad de intestino inflamado, nos referimos a la enfermedad de Crohn, o CUSI, la colitis ulcerática. Entonces, básicamente, a pacientes con psoriasis, espondilitis anquilosante, o enfermedad de intestino inflamado. Básicamente, a estos pacientes se lo van a usar. Entonces, Infliximab y Adalimumab son anticuerpos monoclonales en contra del factor de necrosis tumoral alfa. Sus indicaciones son psoriasis, espondilitis anquilosante, o enfermedad de intestino inflamado, como es la enfermedad de Crohn, o colitis ulcerativa. Nos vemos en el siguiente video.